Sujetos armados dispararon en contra del concejal de Aguachica, sur del Cesar, Elmer Contreras Ortega, del Partido Verde, cuando se encontraba en las afueras de la terminal de transportes de esa localidad. Aunque el hecho es materia de investigación, al parecer se trató de un intento de robo. El concejal Contreras resultó ileso del ataque teniendo en cuenta que ninguno de los tiros le impactaron. El alcalde encargado de Aguachica, Julio César Larrota, indicó. Desde la Administración Municipal Primera Aguachica queremos dar un parte de seguridad sobre los hechos ocurridos la mañana de hoy, 9 de noviembre de 2020, en la persona del concejal Elmer Contreras. Desde un inicio tuvimos conocimiento que el señor Contreras había sido víctima de un posible atentado en las instalaciones o inmediaciones del terminal de transportes de Aguachica César, siendo conducente a convocar a un consejo extraordinario de seguridad con los agentes que integran formalmente este comité. Sea la Personería Municipal, la Alcaldía de Aguachica, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación. En el desarrollo de la reunión se pudo evidenciar que los móviles del acto delictivo ocurrieron precisamente por un intento de robo en la persona del honorable concejal. No obstante, el senador Antonio Sanguino señaló en su cuenta de Twitter que acaban de atentar contra Elmer Contreras, concejal del Partido Verde en Aguachica César, quien se ha destacado por adelantar control político en el municipio, había recibido amenazas en julio pasado. Las autoridades revisan las cámaras de seguridad en el sector a fin de determinar la identidad de los sujetos que cometieron el hecho y dar con sus capturas. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.